Continuamos compartiendo con ustedes el testimonio de distintos amigos del mundo entero que nos ofrecen sus puntos de vista sobre esta pandemia que es el COVID-19, sobre la solidaridad de nuestro país con las distintas brigadas médicas que hemos enviado a varios países del mundo y también sobre el recrudecimiento del bloqueo de los EEUU justo en este momento. Ahora vamos a hacer contacto con el cineasta colombiano Lisandro Duque quien además fuera director de la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños. Escuchemos. Me llamo Lisandro Duque, soy cineasta colombiano. A través de este medio expreso mi afecto, admiración y solidaridad con Cuba por el envío que está haciendo ya desde hace más de un mes de brigadas médicas y de biotecnología a varios países del mundo, 20 países del mundo, para contribuir solidariamente en la lucha contra el coronavirus. Simultáneamente y por contraste repudio los obstáculos que el gobierno norteamericano le pone a las embarcaciones y aviones que intentan llevar desde Suiza, China y Rusia colaboración en medicamentos para la misma lucha contra el coronavirus en la isla. Mis afectos para Cuba. Las gracias a Lisandro Duque y a usted lo invitamos a que siga la sintonía con este espacio para conocer qué piensan los amigos de Cuba de tantos y tantos lugares del mundo. Ha sido un reporte de Diany Flores desde casa.